Música Somos pacientes de convivir con la gente de Cherán De las tradiciones de Cherán Agosto, agosto es más que nada Me siento orgulloso Un zapato de su papá Aida, aida los piches Yo chango Yo chango Nada más tengan cuidado Tengan cuidado Recuerden que va a ser el 5 de octubre 5 de octubre Para que se aparten de esa fecha Y se vea San Francisco de Asís Y vámonos amigos Jerry Mira aquí la dueña ya compró Ya cambió con sal Música 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 Ah, what's up, what's up my friends Mira aquí llegamos al famoso Corpus Estamos en el rancho San Francisco Más que llegamos un poquito tarde No hay pecs, no hay pecs Venimos al Corpus a cambiar con sal Supuestamente Estamos a bailar el fin de una cataragua por ahí Si o si Ah, wey wey Más que ahorita tengo que buscar a la dueña Porque yo me quedé aquí Música 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 acá están todos buenas tardes buenas tardes no, no, no deberías de haber traído una ¿qué voy a hacer sin eso? ¿Jeffrey? ¿qué es este? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿corre esta? tres gemelo, gemelo, el primero el segundo lugar de barrio primero y el tercer lugar barrio tercero vamos a mirar que es que ya nine seman primero y segundo y tercero un fuerte aplauso para los ganadores unreal mira gemelo ¡Familia Valencia y Familia Leco! ¡Fuerte aplauso para los ganadores del barrio primero, barrio tercero! ¡Ahí quedó raza! Barrio cuarto ¡Llévenselo! ¡Está bien hijo! ¡Llévense! ¡No está bien! ¡Ayúdame! ¡No se van a prever! ¡No se van a prever! ¡No se van a prever! ¡Mamera que andamos con este belicón era! ¡Verdad! ¡Di algo! ¡Di algo pues! ¡Saludos para la gente de Cherán! ¡Y para Quilma! ¡Estoy entrevistando eh! ¡No me lo interrumpan! ¡No me lo mire! ¡Que lo que vean! ¡Vamos a ir a grabar allá más! ¡Más que no nos tisnen! ¡Esténse listos! ¡Esténse listos! ¡Verdad oye bombón! ¡Bombón! ¡Di algo! ¡Te están mirando! ¡Chimuelo! ¡No! ¡Mira que la dueña ya compró! ¡Ya cambió con sal! ¡Está comiendo unas ricas y suculentas enchiladas! ¡¿Verdad? ¡Más que está muy seria! ¡Mira! 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 bien relax, mira, escondido Llegan en los tacos, a los tacos ¿De a como son? ¡Ya se fue! ¿De a como son los tacos? Vamos a grabar para allá otro poquito, amigos ¿De a como los cambian? ¿De a como son? Un vasito por tacos ¿Quieres? Mira el cuaco, algo bien ¿Qué hubo? Mira el cuaco bailando algo así ¿En el centro? A ver, comience, eso, ahí está, ahí está, ahí está, el que se la gane, el que se la gane nada más, tenga cuidado a ver, espérame espérame, espérame espérame porque están aplastando los niños más chiquitos espérame, espérame ya no la sueltes a ver, lo más cuidado es el robot y atén un poli y agarrándote, tirándote y continúen pero tengan cuidado con los niños más pequeños los grandes hecha de mi compañero ven esto aquí no más que ya no vayas para allá no le sabe ya acabaron ya vas a ir a buscar los churros eh que pasó ahí está, vamos a seguir otro candadito la primera persona niño, niña o cualquier persona que me traiga que me traiga una dona una dona una dona ¿se la cumplí? sí, un niño que traiga una dona acá están, acá están ya sabía, ya sabía ya sabía ya sabía ahora sí, puros niños puros niños el primer niño que me traiga un zapato de su papá sí, que huele sí, que huele sí, que huele otro, otro para los niños para los niños hoy, hoy escucha, escucha el primer niño que me traiga una servilleta hoy una servilleta servilleta, servilleta too late, too late too slow, too slow papi otro niño uy, listen, listen un billete de dos dólares billete de dos dólares billete de no traigo dos dólares ¿cuál es la mami? niño, niño, niño ¿cómo está? espérate hijo, espérate ¿qué pasó mami? hola escucha, escucha get ready, ok nice try me a piña el primero que me traigo una piña de un pino ok Jason, no sabe ni qué jajajajaja where's Ariel? oh my god caza, caza, caza gracias, gracias gracias, gracias I was looking for Ariel adiós ok too slow, papi where were you? al pastor te levamos este, este panquito tacos al pastor don´t muy poca jason no prigate jason ¡Gracias por ver! 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 Por ahí los que busquen acompañados a los cargueros, que están bailando ahorita, todas las personas que busquen acompañados a los cargueros, por ahí acérquense. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.